El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar está concienciado con la situación que están viviendo actualmente los comercios tras la crisis sanitaria y está proporcionándoles ayudas. Los comerciantes aseguran haber vivido unos meses muy complicados debido a la pandemia y el consistorio no ha dudado en apoyarles. Se trata de que el comercio pinatanese se reactive, ya que ha sido el gran perjudicado por esta pandemia del COVID-19, y se trata de que los pinataneses salgan a comprar y compren en San Pedro. Yo me vine de Madrid el día 4 de marzo para montar la tienda aquí. La monté el día 12 y el día 13 la tuve que cerrar por el confinamiento. Para mí ha supuesto arruinarme, no del todo, pero casi. Me ha supuesto pedir un crédito ICO para seguir funcionando porque me quedé con toda la ropa de primavera. Cuando abrimos era verano. El ayuntamiento, gracias a Dios, nos está ayudando mucho. Este año la verdad es que se están portando muy bien. Ahora nos han traído mascarillas, gel, con la ayuda de los bonos que hemos tenido, de la compra de reloj. El coronavirus ha obligado a la mayoría de los sectores a reinventarse e impulsar iniciativas para dinamizar la economía. Para mejorar la situación, la Concejalía de Comercio de San Pedro del Pinatar ha puesto en marcha una campaña para fomentar las compras en la localidad. En los comercios de la localidad te damos una cuartilla, en esa cartilla tienes que sellar en tres comercios y sellando en tres comercios diferentes una compra superior a 10 euros, entras en el concurso de 1.500 euros para gastar en 120 minutos. Una original forma de atraer clientes y premiarlos por depositar su confianza en el pequeño comercio. Se pretende que la gente se conciencie que hay que comprar en el pequeño comercio, el comercio cercano, es que sabe lo que te gusta, lo que te necesita, el típico comercio que te dice llévatelo y te lo pruebas en tu casa, eso solo lo vas a encontrar en el comercio local y por eso se trata de fomentar ese comercio a través de estas campañas comerciales que vamos a tener durante todo el verano. Lo ha pasado muy mal, esos meses cerrados para ello ha sido muy duro y queremos ayudarlo por parte de la administración. La calidad, el precio y la forma del trato no tiene comparación con lo demás, me parece muy buena la iniciativa. Además el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha presentado su programación para este verano, conciertos, desfiles, actuaciones, exposiciones y muchos más espectáculos son a los que podrán acudir a partir del 31 de julio. Hemos querido tener un alto nivel de calidad, que sea muy variado, que está dirigido a todos los públicos y todos los espectáculos que se van a hacer en el recinto ferial, menos el de este viernes, que es el concierto, son precios muy populares, son a dos euros, para que pueda ir toda la familia, para que puedan ir grupos de amigos. Queremos potenciar con ello la avenida de más gente, que no solo sea sol y playa lo que tiene San Pedro, San Pedro tiene muchísimas cosas más, tiene unos parques de las salinas, unos parques naturales con sus flamencos, tiene también unos museos. Una iniciativa que cumplirá con todas las medidas de seguridad y que va a inundar de cultura el municipio.